Hola, buenas tardes a todos. Soy Oscar Pérez Rodríguez y antes de comenzar mi intervención me gustaría agradecer a la Cátedra de Estudios Leoneses por dejarme participar en este primer congreso de Historia de León, una iniciativa que considero bastante necesaria y en la que por supuesto me sumo encantado. Son todavía muchas las cosas que necesitamos profundizar nuestro conocimiento referidas al Reino de León y bueno pues en esta ocasión me ha parecido oportuno presentarles algo sobre uno de los aspectos principales de mi investigación que está basada en la recuperación de textos manuscritos e impresos referentes a la literatura y a la historia medieval española. Voy a compartirles una presentación, espero que puedan ver todos la pantalla. La presentación tiene como objeto principal la descripción de un códice manuscrito que hasta donde llegan mis conocimientos no es demasiado habitual que se hable de él porque bueno por una serie de razones, unas lógicas debidas a la magnitud que hay de códices similares y de manuscritos que contienen más o menos el mismo tipo de crónica y luego pues otros motivos que de los que hablaré al final de mi presentación. Bien, este códice manuscrito que lo voy a presentar ya sin mayor dilación es lo que se denomina la historia anónima de los Reyes de León. Bien, es un códice que descansa en Madrid de la Real Academia de la Historia con la asignatura 9 barra 5580. Aquí tienen dos imágenes, dos fotografías tomadas con no demasiada buena calidad pero la primera vez que examiné el códice pues cuando tuve que seleccionar algunas imágenes de muestra era la calidad que teníamos. Probablemente ahora podamos conseguir otras imágenes con una mejor calidad, pese a que para una presentación yo creo que podrán más o menos entender todo lo que dice el texto. Bien, además de la asignatura con la que se conoce el manuscrito a la hora de citarlo en las obras de literatura, también a lo largo de toda esta presentación que voy a hacer, también les voy a hablar de otro número, de otros identificadores. En este caso es un identificador que llamamos 5566 y que corresponde a la base de datos, el proyecto de Humanidades Digitales en el que llevo trabajando junto al profesor Charles Fogheber en la Universidad de Berkeley desde hace algo más de 20 años. En este caso es el proyecto Filo Biblon que está a libre disposición de todos los investigadores en internet, solamente tienen que buscarlo por el nombre del proyecto y les saldrá una página principal en la que normalmente todas las instrucciones están en inglés, pero si van a la parte superior enseguida verán una bandera de España y podrán cambiarlo todo para que puedan consultarla en español. Bien, muy brevemente una presentación del proyecto. Básicamente en él recogemos todas las noticias que llegan sobre manuscritos e impresos referentes a la literatura producida en la península ibérica durante la Edad Media y el temprano Renacimiento, por así denominarlo, más o menos hasta el año 1520. Como pueden ver también en esta presentación breve, el proyecto está dividido en cuatro diferentes bibliografías. La que más les interesará a los asistentes a este congreso es BETA, que es el acrónimo de Bibliografía Española de Textos Antiguos. Es decir, en ella recopilamos todos los textos escritos en castellano y en cualquier otra de las variantes dialectales medievales de la lengua que se hablaba en la península ibérica. Luego tenemos otra base, BITAGAP, que es para los textos gallego-portugueses, y también BITECA, que es para los textos en catalán, valenciano y balear. A su vez hay una cuarta base que pone un poco la guinda, que es BIPA, la Bibliografía de la Poesía Áurea, simplemente para aquellos que estén interesados en conocer algo más de la poesía del cielo de oro, pues también hay una base de datos que pueden consultar. Por eso mismo, si van a la página web del proyecto Filo Biblion, simplemente en este caso lo que tienen que hacer es buscar, tienen un motor de búsqueda para introducir los términos y que, según vayan buscando, puedan tener acceso a todo tipo de información que vamos recopilando en la base de datos. Bien, en el caso concreto que tenemos, por eso el identificador del manuscrito era MANID. Cuando vean un MANID, MAN viene de manuscrito y es el número de identificación y entonces lo que significa es que este manuscrito que tienen aquí, el 5566, se corresponde con estas signaturas de la Real Academia de la Historia. Como tenemos una ficha completa, y para abreviar un poco la exposición, no me voy a referir demasiado a los detalles codicológicos, a los detalles que afectan a la composición del manuscrito y a su posible transmisión. Tampoco voy a anotar las pistas que tenemos todavía, que no son demasiadas, de cómo llegó el Códice a la Biblioteca de la Real Academia de la Historia y quiénes son los estudiosos que se han ocupado de ella. Todo eso se podrá ver más adelante en la bibliografía y le remito a todo el que esté interesado, le remito a esta ficha descriptiva del Códice que pueden encontrar directamente en la página web. Si buscan por este identificador, enseguida encontrarán lo que necesitan. Bien, lo primero que hay que decir es, más o menos, la fecha de composición. Es una fecha que luego veremos tiene algo que le hace especial y es que hay una separación muy grande entre la fecha de creación de la obra por sí y la fecha en la que fue copiada. Pero, como no podemos determinar todavía cuál fue de todas ellas la correcta, como ven ustedes aquí, lo que tenemos es el abanico más amplio que nos sirve para fecharlo con la mayor amplitud posible. Luego, más adelante, cuando alguno de nosotros, en este caso el profesor Folkheiber o yo mismo, hemos examinado el Códice en nuestras manos, pues hemos podido añadir otros detalles que se verán más adelante también. Bien, bueno, lo que tenemos entre las manos esta crónica, la crónica de los reyes de León, lo que es es un sumario o un resumen de las crónicas alfonsíes. Es decir, la gran obra historiográfica del rey Alfonso X el Sabio, que estoy seguro de que la conocen bien y no voy a hacer mayor redundancia en ella, cuando una vez que llega a su esplendor en el siglo XIII, en los siglos siguientes lo que sucede con la historiografía es que hasta que lleguen las nuevas corrientes a finales del siglo XIV y sobre todo en el siglo XV de nuevas recopilaciones, nuevas obras cronísticas, lo que sucede es que la mayoría de la producción historiográfica lo que hace es reducirse a sumarios de las crónicas producidas por el escritorio de Alfonsín. En este caso la principal de todas, la que hace referencia a España, es la historia de España, sobre todo la versión primitiva, que de nuevo cada vez que hablo de un texto, aquí tienen marcado el indicador para que sepamos exactamente de cuál es el que estamos hablando. Bien, estos sumarios, estos resúmenes pequeñitos, que, bueno, pequeñitos en comparado, claro está con la obra de la que parten, que es la monumental historia de España. Algunos son muy voluminosos, llegan a tener 150, 200, 300 folios, pero no se pueden comparar en volumen ni en profundidad del tratamiento a la historia de España. El principal de todos ellos es el sumario del despensero de la Reina del Honor, que más o menos se considera escrito hacia finales del siglo XIV, y que además es un texto que presenta las complicaciones más habituales en este tipo de sumarios. Y es las refundiciones, los diferentes añadidos, que hacen que a veces no estemos seguros de si es el mismo texto o si alguno de los copistas o alguno de los refundidores ha procedido a añadirle más cosas. De tal forma que del sumario tenemos tres identificadores con tres textos distintos, al menos. Uno es la versión clásica, vamos a denominarla así para no hacernos líos. Otro es la refundición y luego hay un texto con una adición posterior que se hace en el reinado de Enrique III de Castilla, entre 1390 y 1406. Otros sumarios similares son la Crónica Carolingia, que está escrita también más o menos hacia la misma época. Y después, otra de las cosas que complica bastante el estudio de estos sumarios es que muchas veces los títulos, como son dados por copistas o son dados por eruditos de los siglos XVIII y XIX, que primero se interesaron por ellos, son prácticamente iguales. A veces es muy difícil distinguir entre unos y otros. Es lo que sucede, por ejemplo, con la suma de la Crónica de los Reyes que hubo en Castilla y León y luego la suma breve de los Reyes de Castilla y León, que parecen que son el mismo texto. Es muy posible que tengan los mismos antígrafos que estén basados en mismas copias, pero cada uno de los refundidores, recolectores, copistas, como queramos llamarlo, pues añade y quita más o menos a su voluntad. La inmensa mayoría de ocasiones son copistas o recolectores anónimos. No sabemos quiénes fueron. Solo en muy raras ocasiones. Por ejemplo, la última de las obras que ven aquí, si sabemos que es obra de Sancho de Segorbe, un oficial, un alcaide de un castillo que puso su nombre a la compilación, a la recopilación que hizo de esta suma breve de los Reyes de Castilla. En otras ocasiones también se les llama Crónica. De hecho, al texto, este texto sobre los Reyes de León del que voy a hablar, a veces también se le llama Crónica de 20 Reyes. Es otro de los títulos y de los textos que tiene. Pero, de nuevo, estamos ante situaciones que no tenemos la certeza de que se trate del mismo título porque puede haber divergencias textuales muy amplias. También, a veces, en lugar de Crónica, se le llama cronicón. Generalmente viene acompañado el cronicón de un tamaño más considerable que el de la crónica. Pero, como les digo, es un auténtico laberinto. Estudiar estos sumarios de crónicas producidos en los siglos XIII y XIV es una tarea laberíntica. Tienes que estar comparando prácticamente las lecturas de unas y de otros y viendo cuáles son las variantes que se introducen. Y no son variantes del tipo filológico más habitual, errores por supresión, por adición. Claro, por supuesto, eso también sucede. Es que, además, los recopiladores hacen su propia labor. Ellos añaden, quitan, a veces modernizan, a veces no modernizan, a veces ponen lecturas más antiguas. Es realmente un laberinto estudiar este tipo de textos. De ahí que, en el programa Filobiblo, en la base de datos, lo que hagamos es dar a cada uno de ellos un identificador. Y si hay una variante textual que no le hace exactamente idéntico, pues hay que ofrecerle esa variante para que tengamos claro de qué texto estamos hablando cada vez que utilizamos y trabajamos o simplemente nos referimos a uno de ellos. Bien, después de este sumario, ¿qué es lo que aporta? ¿Qué es lo que nos aporta esta historia anónima de los Reyes de León? Bueno, para empezar, como les dije antes, hay una diferencia muy grande entre la fecha de composición de la obra y la fecha en la que fue copiada. Gracias en el folio que tienen en la fotografía de la izquierda, pueden comprobar que tenemos en uno de los folios del manuscrito esta perfecta, filigrana, que se ve con absoluta claridad, no tenemos que hacer demasiado esfuerzo, para ver que se trata de un carro de dos ruedas con una corona. Aquí están las dos ruedas y aquí está la corona. Y que en el catálogo de filigranas de Briquet, que es el que utilizamos todos en la... el que nos dedicamos a la codicología medieval, ha sido identificado como un papel que se utilizó en la ciudad francesa de Luc en 1467. Y entonces eso nos da la clave para certificar que la copia de la obra, la copia del manuscrito, ocurrió aproximadamente en esa época, entre los años 1467-1470. A veces sucede que las fechas de Briquet, que están pensadas sobre todo para el sur de Francia y para Italia, sobre todo el norte de Italia, no son tan exactas en la península ibérica. Se utiliza el mismo papel que viene con las mismas filigranas, pero en general todas las filigranas que aparecen en el papel de las obras en la literatura española, a veces suelen venir un poco más tarde. Digamos que un papel que se utiliza en Francia o en Italia en 1467, a veces tarda como dos o tres años, incluso puede que más en llegar a España. Por eso los arcos de las fechas de los códices, según si están datados, como en este caso, por las filigranas de Briquet, pues tienen como tres o cuatro años entre medias, que son los que nos damos de margen para certificar con toda placidez que en efecto corresponde a esa época. La fecha del códice, clarísimamente, el manuscrito fue copiado en el último tercio del siglo XV. Sin embargo, basta con echar un vistazo no solo a la letra, que es por supuesto muy posterior, sino a la letra del manuscrito, sino además también al texto. Y en el texto, aquí tienen transcrito, en esta parte, tienen el primer capítulo, el comienzo de la obra, el comienzo del manuscrito, y comienza con esta invocación, por supuesto, en el nombre de Dios, amén. Y después nos narra la historia del rey Alfonso. Para empezar, en el siglo XV ya nadie comenzaba las crónicas datándolo en la era de la encarnación y mucho menos refiriéndose al imperio de Ludovico Pío. Ya nadie databa en la era carolingia ni en el año de la encarnación y todas estas dataciones son completamente atemporales. Por lo tanto, el texto podría ser bien de finales del siglo XIII, en una datación más arriesgada, más temprana, o como poco de los años iniciales del siglo XIV. Yo no diría que fuese más allá de la época de la primera década del siglo XIII. Por eso, hay aproximadamente, puede haber incluso hasta 100 años de diferencia entre la época en la que se compuso el texto y la época en la que se puso por escrito, en la que uno de los copistas, trabajando en un escritorio, puso su pluma al servicio de recopilar esta colección. Si lo hizo copiando otro antígrafo, como parece más probable, o si lo hizo directamente extrayendo la información de una crónica, de una versión de la historia de España, eso es algo que todavía el estado actual de nuestros conocimientos en el proyecto Filo Biblón no nos deja ver, no podemos certificar con toda la certeza que nos gustaría. Bien, por continuar, otra de las características básicas es que, dije antes que la mayoría de sumarios estaban copiados de la versión primitiva de la historia de España. En este caso, no es así. La inmensa mayoría de textos, las calas textuales que hemos estado haciendo, comparando capítulos unos con otros, no lo hacen de la versión primitiva, sino la que el investigador Mariano de la Campa Gutiérrez llamó versión crítica. Es una nueva versión, es una versión modificada con posterioridad, que él editó en el año 2000, y gracias a esa edición hemos podido comparar los textos y las lecturas que hace para más o menos acomodar cuál fue la redacción que tuvo el copista delante de sus ojos para llevar a cabo su labor. Y, de todas formas, lo que también llama la atención en el caso de esta obra es que existen unas divergencias textuales muy interesantes. Y a veces no se pueden explicar simplemente por, bueno, pues el copista está cansado y decide abreviar, en otras ocasiones el copista quiere decir una experiencia personal y la añade, o ha estado cotejando otras fuentes y quiere añadir más información. No se explica simplemente por esos recursos de copistas de manuscritos que todos conocemos bien. Hay algo más en el caso de la historia de los Reyes de León, la historia anónima, que lo hace muy interesante. En este caso, lo que creo que es más interesante, no solo para mí, sino también para los asistentes a este congreso, es que el compilador, sobre todo, se preocupa por realzar el carácter leonés de la crónica. Todo lo que tiene que ver con León, no solo con la monarquía, con el reino de León y con la corona y la monarquía leonesa, por supuesto, está hablando de los reyes que regían el reino. Entonces, es obvio que tiene que hablar de León más que de ningún otro territorio. Sin embargo, a lo que me refiero es que cuando hay algo específico en la historia de España que habla más del reino de León, él lo recoge de forma inmediata en la crónica. Eso es lo que le da cierto atractivo a este manuscrito que otros sumarios similares no tiene. Bueno, le da cierto atractivo, por lo menos en mi opinión. A mí sí me interesa bastante porque es una perspectiva, esta perspectiva del reino de León, que ya en esta época, en el siglo XV, en el siglo XIV, cuando se hizo esta compilación, cuando se redactó, y luego en el siglo XV, cuando se copia, pues es una perspectiva que a veces se evita. A veces los copistas y los autores de estos grandes sumarios parece que la evitan. No entran tanto de lleno en contemplar esa perspectiva leonesa. Entonces, por mis estudios, a mí me interesa bastante y es lo que hace este manuscrito y esta obra tan atractivo. Por poner un ejemplo que pueda ser comprendido por casi todos, pues tenemos en este folio esta anotación marginal que es la que nos avisa que es el prodigio de la muerte de Almanzor. Es decir, lo que va a hacer aquí el copista es especificar esos famosos versos, esos famosos versos que dicen que en Catalanazor perdió Almanzor el Atamor. Y luego hace una explicación de lo que quiere decir y de cómo ha pasado al acervo cultural del castellano, básicamente conocido como un refrán. La popular muerte del caudillo musulmán Ibn Abu Amir, que es conocido en la astrología y más popularmente como el Moro Almanzor. Es simplemente un detalle conocido por todos para que no haya que explicar demasiadas cosas más sobre cómo este tipo de cuestiones nos ayudan a entender el significado que tiene la obra. Otras cosas que también son interesantes es por supuesto contar con una edición crítica de la obra que además nos muestre todas estas anotaciones marginales. Generalmente las anotaciones marginales se atribuyen al copista, pero como de nuevo parece haber una cierta diferencia entre la letra que se usa en el cuerpo central y la letra que está utilizando, es más posible, o considero bastante más posible, que sea un anónimo comentador, que sea un lector de época posterior. Esta letra es clarísimamente de finales del siglo XVI como temprano, que sea un lector de la obra el que haya querido añadirle este tipo de detalles. Me parece que es bastante más probable que sea así. Claro, la edición crítica de la obra, editar el texto y dar a conocerlo, sería lo más normal. Pero es que además en este caso tenemos un problema añadido que hace que la edición sea bastante necesaria. Y es que por desgracia algunas de las hojas en la parte central del manuscrito presentan este deplorable estado. Todos los que nos dedicamos a trabajar sobre manuscritos medievales conocemos la maldición que supone haber usado estas tintas ferrogálicas. Es decir, tintas que en su época eran muy baratas porque se le añadía un componente ferroginoso y que luego lo que hacen es que el pobre manuscrito lo van deshaciendo poco a poco. De tal forma que acometer la edición simplemente supondría el riesgo de que al pasar una hoja simplemente el hecho de pasar la hoja acabe por destruir esa misma página. Por eso la edición crítica ha de ir acompañada de una digitalización previa. Es una digitalización absolutamente necesaria porque al menos si vamos a destrozar la hoja con simplemente pasar la página pues que ese folio quede registrado y que quede hecho. Entonces es una de las tareas que quiero comenzar a mover en el futuro más cercano simplemente porque sería una lástima que este códice con todo el valor que contiene y con todo lo curioso e interesante que es para la historiografía medieval, para aportarnos un punto de vista leonés sobre los 20 reyes de la corona de León, pues ese tipo de problemas se verían por supuesto totalmente solventados si conseguimos una digitalización en condiciones que nos pueda llevar a hacer una edición crítica. Y creo que nada más por mi parte. Les dejo una bibliografía mínima para todo aquel que esté interesado en acercarse un poco más a la problemática de este manuscrito. Y también les dejo mi página personal en Humanities Commons en un servidor de Estados Unidos donde pongo a disposición del público todos mis trabajos. También les dejo mi perfil de Twitter donde en el momento en el que finalice esta intervención subiré una copia de esta presentación por si de nuevo a alguien les de utilidad. Y nada más. Muchísimas gracias a todos los asistentes al Congreso por su atención y de nuevo extiendo mi gratitud a la Cátedra de Estudios Leoneses por haberme hecho partícipe de este maravilloso congreso. Gracias y hasta pronto. Gracias.